Me falta tu amor, no lo puedo negar, me hace falta El arrullo de tu voz musical, como condena al delito de amarte Sufriré tu desvén sin poderte olvidar Me niegas tu amor, me das el dolor de vivir sin ti Cástigo fatal que en mi corazón siempre llevaré Guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos Y aunque tu recuerdo me hace mucho daño, no te olvidaré Solamente tú, nadie más que tú, vivirá en mi ser No hallaré otros ojos que como los tuyos alumbre mi fe Las horas de ayer no volverán, tus labios ya no me besarán Y las esperanzas que diste a mi vida se me acabarán Guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos Y aunque tu recuerdo me hace mucho daño, no te olvidaré Solamente tú, nadie más que tú, vivirá en mi ser No hallaré en mi ser No hallaré otros ojos que como los tuyos alumbre mi fe Las horas de ayer no volverán, tus labios ya no me besarán Y las esperanzas que diste a mi vida se me acabarán ¡Gracias! ¡Gracias!